¡Qué placer poder saludarles nuevamente a ustedes! Ahora sí van a saber dónde come Margarita Lugue y lo que copa. ¿Quieren conocer el lugar? ¡Síganos! ¡Vamos! Y ni un segundo nos demoramos en escoger, porque el plato preferido de Margarita es... Es el Yaguarlocro. Me encanta, me fascina. Especialmente hecho aquí. La verdad soy cliente, creo que unos 10, 12 años que comemos acá, cuando a veces tenemos un tiempito con mi familia. Y siempre Yaguarlocro. Mi esposo me dice, pero pide otra cosa. No, Yaguarlocro. Pide otra cosa, otra Yaguarlocro. Algo que yo quiero que todos los que están en casita sepan es que el día de hoy entre nos hemos hecho romper la dieta Margarita Lugue. Bueno, sí, pero no importa. Estaba haciendo un poquito de dieta, la verdad, porque sí estaba más gordita. Y por motivos de salud, pues tuvimos que obedecer al nutricionista y tener un poquito de selección en la comida, pero de vez en cuando me doy mi saltito. Así que ahora sí, el gusto. Ahora me... ¿Cómo dice ahí, no? Cuando me muere eso me de llevar a la final. Y sus cuatro tablas. Y mis cuatro tablas, punto, nada más. Y es que de vez en cuando romper la dieta no hace daño. Buen provecho. Muchas gracias. También buen provecho. Carolina se va a comer el seco de chivo. Y al final le ganamos porque su plato no quedó terminado. Dios mío, estoy rendida. Como les decía, estaba haciendo un poquito de dieta, como que ya me acostumbré a comer poquito, pero casi me acabo, solo falta un poquito. O ya no está mucho. Y aunque no se acabó el Yaguarlocro, esperamos que pronto nos invite otro. Es hacer ceviches. Entonces, ya no se diga más. Queda la invitación para que nos invite Margarita a su casa cevichito. Cocinamos en casita cevichito. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!